Estamos trabajando con la Intendencia de Esperanza, como lo hacemos con cada una de las localidades de la provincia, a partir de la decisión política del Gobernador de federalizar la distribución de vivienda. En este caso estamos proyectando un complejo desarrollo urbanístico procrear en un espacio que, como es del ferrocarril, no se puede llevar adelante otro tipo de intervención que no sea la que se puede ejecutar mediante el programa Procrear. Y, lógicamente, que en eso necesitamos la liberación de ese espacio que hoy está ocupado. Y para eso, también, a partir de un trabajo que venimos haciendo con la Intendencia, con el Senador, buscar la forma de reubicar a esas familias, no dejarlas en la calle, sino reubicarla, de manera de la liberación de ese espacio, llevar adelante la intervención, y para eso nosotros estamos trabajando con un programa que tiene la provincia, que es el programa Habitar, donde lo que queremos es construir las viviendas para esas familias, reubicarlas y que quede el espacio en condiciones de ser utilizado para otro proyecto. El caso de la reubicación de la familia lo vamos a hacer a través del programa Habitar, y en el caso del desarrollo urbanístico es un programa que se financia a través de la Nación. Agradecerle al Secretario de Hábitat, Sorzón, y al Ministro de Gestión Pública, Marcos Coraz, que nos han recibido, hemos tenido la posibilidad de hablar y abordar los temas que nos preocupan, junto a Ana María, el Intendente de la Ciudad, vinculado a vivienda, una ciudad que crece mucho y que demanda distintas soluciones habitacionales. El gobierno de la provincia está llevando adelante infinidad de programas en este sentido, y bueno, tuvimos una interesante e importante reunión de trabajo con ellos, buscando las alternativas para avanzar en esto que es tan importante para nuestra gente. ¡Gracias! ¡Gracias!